¡Ay, María! ¡Hola, mi corazón! ¡Qué emoción! ¿Cómo estás? ¡Belleza, belleza! ¡Qué belleza de casa! ¡Hola! ¡Vente, vente, vente! Mira, como dice el dicho, mi casa es tu casa. ¡Ay, María! ¡Qué belleza! ¡Miren eso! ¡Qué linda! Mi casa es tu casa aquí, Alejandro Chabán. No sabes lo emocionada que está la gente de que tú vas a estar hoy aquí conmigo. Esta casa virtualmente está llena de gente en este momento. Son todos los que nos están, se están conectando en este momento. ¡Qué belleza de casa, María! ¡Oh, my God! ¡Gracias! ¡Gracias a la orden! ¡Miren esa vista! Y me encantan colores, el azul. ¡Eso azul lo conozco! Oye, voy a empezar felicitándote, mi querido Chabán, por todos los logros que has alcanzado, porque tú vienes de la nada a convertirte en una estrella. Y te voy a decir esto, yo te sigo a ti en las redes sociales, veo tus eventos, veo la conexión que tienes con la gente. Y, ¿sabes el pensamiento que me vino el otro día? Cuando yo veía a todo ese revolú de gente, como dicen en esta noche, yo dije, Alejandro Chabán es el Anthony Robbins de los latinos. ¡Wow! ¡Qué honor! ¡Qué honor! Te lo digo, tú eres el Anthony Robbins, lo único, tú haces hasta más que Anthony Robbins. Para los que no lo conozcan, el motivador más grande estadounidense. Lo que pasa es que tú no solo motivas a la gente, tú también los estás poniendo en forma. Así que eso es un valor agregado. Te felicito también. Y yo digo que muchas de las cosas que tú has logrado vienen de la plataforma tuya en Despierta América. Que no importa cuántos años pasen, tú siempre vas a ser uno de los conductores más queridos de Despierta América. Y me imagino que siempre estás súper agradecido con ellos por todo lo que apoyaron a elevarte. Porque ahí fue que la gente se enamoró de ti. En Despierta América realmente la gente hizo esa conexión. ¡Gracias!